Ok, esto es lo que se está montando, Aria Music 03, suelta la Aria que tiene pelea en peso, tu me dices que le mando en el sexo, tu me buscas porque yo te saco el sexo, cuando te doy una vez tu dices esta y tu marido lo que tiene pelea en peso, tu me dices que le mando en el sexo, tu me buscas porque yo te saco el sexo, cuando te doy una vez tu dices esta en la disco tu mi baila y ella quiere mover eso, me gusta aquí ya porque no mueve el esqueleto, tu eres blanco, maniquillo sintiente y cuando le doy yo la desapriete ella esta contigo por los puertos que le da, pero en la cama tu no es la sana maja porque haydestades, tuデanic, le saco el tai, y cuando tu te hagas a la casa no me encontra na ven, ven, miralo, ven, ven, miralo, ven, ven, m someki ven ven, ven, miralo, ven, 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 viralo, ven, 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 ol using this ven, ven, mira lo ven, ven, ol using this ven, ven, miralo, ven, ven, mira lo laboral, ven, 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 miralo, TIES ves si tu me dices que le mando en el sexo, tu me City rnica que yo te dejo del sexo, cuando te doy una vez tu dices esta Y tú amarillo lo que tienes para el peso, tú me dices que hay la mano en el seso, tú me buscas para que yo deshago el queso, cuando te duele tú una vez tú dices esa, tú tienes tu parte y así serás feliz, lo tienes chiquito y parece un maniquí, y todas las mujeres se burlan de ti, y tú te preguntas por qué eso es así, pero este queso te llaman a ti, a beber cerro para crecer bim-bim, a beber cerro para crecer bim-bim. Ven, ven, míralo, ven, ven, míralo, ven, ven, míralo, pienso, ven, ven, míralo, ven, ven, míralo, 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 ven, míralo,